Recordamos los ratos centrales, el viernes 12 de mayo, a las 8 de la tarde, saldrá la imagen original de la Mare de Déu desde la Basílica hasta la Catedral, por el itinerario que normalmente hace el traslado, será una procesión, y con el reto del Santo Rosario, cuando se llegue a la Catedral, la imagen se colocará en un lugar especial preparado, y a las 11 de la noche habrá una gran vigilia mariana, a las 11 de la noche en la Catedral, el próximo viernes 12 de mayo, de 11 a 12, una gran vigilia mariana. Y después la Catedral permanecerá abierta durante toda la madrugada, y a la 1, a las 3, a las 5 y a las 7 de la madrugada, se impartirán distintas catequesis marianas a cargo de los distintos obispos valencianos. El sábado día 13 de mayo, que será el día en que se va a celebrar la conmemoración del centenario, a las 9 y media de la mañana habrá una Eucaristía solemne conmemorativa del centenario de la coronación, presidida por el señor arzobispo y cantada por la Escolanía y la Coral Catedralicia. Y a continuación, a las 11, saldrá la procesión del centenario desde la Catedral hasta el Puente del Real, pasando por las calles que la imagen pasó hace 100 años. Saldremos desde la Puerta de los Apóstoles, Plaza de la Virgen, Calle de la Almoina, Calle del Salvador, Calle de Trinitarios y ya por la Plaza del Temple hasta el Puente del Real. Allí tendrá lugar un gran acto conmemorativo en el que se interpretará el himno del centenario, se ofrecerá la corona de caridad, habrá también un parlamento del señor arzobispo y terminará con la interpretación también del himno de la coronación, el himno regional, el himno nacional y también con un espectáculo pirotécnico. Y ya a continuación, reiniciaremos la procesión por la Plaza de Tetuán, Calle de la Paz, Plaza de la Reina, Calle de la Varchilla y hacia la Basílica. Esto será la procesión extraordinaria del centenario. Para este ayuntamiento, como hemos dicho, la data es una data histórica, una data importante, y por lo tanto, este ayuntamiento estará al costado de esta festividad. De hecho, en breve comenzaremos a ver esos cartéis, los múlpios de Valencia, animando a la gente a participar de ese intens programa de actos que unos y otros hemos preparado y, como digo, queremos también hacer nuestra y esa crida a la ornamentación de los balcones, especialmente del centro histórico del recorregul de esta procesión, por tal que, como digo, esta data importante en la historia de los valencianos y valencianos no pase en ningún caso de esa percebida. Vamos a invitar a toda la gente que vive, a toda Valencia en general, pero a toda la gente que vive en el centro de Valencia a que decore y adorne los balcones, las fachadas, las calles, por donde va a pasar la Virgen. Damos a todos a que en estos días, evidentemente, además de salir a la calle para festejar a la Madre de Déu, pues que también, en la medida de lo posible, que nos pongamos de fiesta y también que pongamos de fiesta nuestras casas, nuestras calles y nuestras plazas. Se va a pasar tanto en la procesión ordinaria como en los actos conmemorativos y especiales. Será una decoración extraordinaria de carreras que, de alguna manera, tratará de conectar también a mi esa ornamentación que se va a producir, aunque de una manera un poco diferente, que se va a producir hace 60 años. Y, por tanto, pensemos que es una novedad atractiva que queremos sumar desde la Junta de Valencia. Obviamente, también habrá tapiz, y voy a aprovechar para hacer presentación de este tapiz, que, como veis, reproduirá la imagen, va a ser un homenaje a aquel tapiz floral que se va a penjar hace 100 años, precisamente el año de la coronación de la Madre de Déu. Este tapiz floral se avançará, como ahora lo veremos, estará más días col·locados, por tal de posibilitar una festa que, como hemos explicado en un año largo, precisamente, por la realización de estos actos extraordinarios. Naturalmente que toda fiesta siempre tiene esta dimensión de expectativa de algo que va a suceder, de algo que ya conocemos, pero no sabemos sobre todo hasta el momento que se lleva adelante. Y lo que exige y lo que suscita la fiesta es la participación, participar lo máximo. Por eso, toda esta combinación de horarios, de tal, para que realmente pueda llegarse al máximo número posible de personas que quieran participar. Realmente, para nosotros, para todos, yo creo, para tanto a todos los niveles, a nivel de la Iglesia, a nivel de la sociedad civil, a nivel de las instituciones, es muy importante porque realmente el lema ese que hemos escogido no es un lema retórico, es un lema real. Siempre en lo core, es decir, la presencia de la Virgen siempre. Y luego, por otro lado, daros cuenta que en nuestro camino, siempre la dimensión artística de belleza es fundamental. Desde el hecho mismo de este tapiz, por ejemplo, eso ya es un signo importantísimo de, bueno, esto, la música, el teatro, todo esto, las danzas, todo esto crea una expresividad que nos es necesaria. Y la dinámica es esta, es exaltar en esta devoción a la Virgen, a la Virgen misma, es también suscitar en los creyentes y en los que están en el camino de la fe, o en los que tienen una inquietud espiritual, esta presencia de María en nuestras vidas.